Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Hurtado. Yo soy secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias por acompañarnos en este evento en el que vamos a presentar la creación del Programa Nacional de Referencia Genómica de la Población Argentina, Programa Poblar, que queda a cargo, que queda bajo la dirección del doctor Rolando González José, que en unos minutos va a encargarse de hacer una presentación detallada. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve. El foco de este programa está puesto en la relación entre salud y diversidad humana. Apunta a dar un primer paso en la creación de un entorno institucional para generar evidencia científica acerca de las características genómicas de las argentinas y argentinos. Por lo menos esto es las características genéticas de nuestra población como condición de posibilidad para el desarrollo de estrategias de medicina de precisión, donde la meta es que cada paciente reciba un tratamiento específico según sus características genéticas. O en la tradición de Carrillo, es una frase que tomo, se la escuché a nuestro director, una salud pública de precisión. Es decir, como el director del programa va a hacer una presentación detallada, yo me quiero enfocar primero en una contextualización de esta iniciativa. Es decir, estamos dando el primer paso para impulsar un proyecto que tiene una potencialidad inmensa, que en la medida en que vaya ganando densidad, dimensión y complejidad va a necesitar otro diseño, otra institucionalidad. La Secretaría de Planeamiento y Políticas que me toca conducir, en algún sentido podría decir, nos obsesiona el problema o la dimensión institucional de la ciencia y la tecnología, sus instituciones, su estabilidad, las estrategias para expandir y diversificar las capacidades institucionales, las capacidades de organización y gestión del conocimiento, las agendas para impulsar cambios institucionales. Entonces, esto es el diseño institucional del sector para nosotros, es una variable fundamental. Es decir, esta es una dimensión que para nosotros es tan necesaria como el agua para una democracia, una dimensión que es frágil en los países en desarrollo. El programa Poblar pone a prueba, en algún sentido, la capacidad de las políticas de ciencia y tecnología para consolidar esta dimensión de institucionalización. Es decir, desde la creación del nuevo MinCity y el nombramiento de nuestro ministro Roberto Salvareza, empezamos a trabajar en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que hoy se encuentra en los tramos finales. En este plan se definen ocho grandes desafíos nacionales para las áreas estratégicas que acompañan o que se proponen acompañar un proyecto de país con inclusión, con equidad, con ampliación de derechos, un proyecto de país democrático que necesita mayor equilibrio territorial, que necesita fortalecer y diversificar sus capacidades productivas, generar trabajo como principales metas. Uno de estos ocho grandes desafíos es soberanía sanitaria. Allí tenemos metas urgentes, metas de mediano plazo y metas de largo plazo. En la Secretaría de Planeamiento, por ejemplo, ya impulsamos, coordinando con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del Ministerio de Salud, ya impulsamos un perfil de convocatoria enfocado en el instrumento Fondos Argentinos Sectoriales, orientado a fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo del sector de producción pública de medicamentos. Hoy está este perfil de convocatoria, está en manos de la agencia y más demás sí, donde se está materializando la convocatoria. El proyecto Poblar continúa por este sendero de proyectos que se están promoviendo en el MinSIP, en la Secretaría de Planeamiento. Entonces, termino agradeciendo al director de Poblar, el doctor González José. Permítame llamarlo Rolando, nos conocemos hace ya varios años, del que podría decir que es un científico de una trayectoria enorme y esto sería suficiente. Sin embargo, quiero decir además que tanto Rolando como el resto de científicas y científicos involucrados en este proyecto, que ahora quiero mencionar antes de terminar, suman a estos perfiles de excelencia científica el compromiso social, el compromiso con un proyecto de país donde el conocimiento es uno de los fundamentos de la calidad de nuestra democracia. Las lógicas políticas o autoritarias o aquellas que ponen por delante de la democracia otras prioridades siempre comienzan por degradar las prácticas de conocimiento. Por eso mismo, este programa pensamos, creemos, que representa el tipo de ciencia y tecnología que nuestro país entiende que necesita impulsar. Entonces digo, quiero mencionar, ahora sí para cerrar, aquellos y aquellas que estuvieron involucrados desde el minuto cero en este proyecto, la doctora Mariana Berenstein de la Fundación Innovate, la doctora Andrea Allera con ICET Fundación Instituto Leloar, el doctor Hernando Paso, con ICET UBA, como coordinadores regionales, la doctora Ema Alfaro y el doctor José Di Pierri, con ICET Universidad Nacional de Jujuy, Nodo Noa, el doctor Sergio Avena y la doctora Cristina Dejean, con ICET Universidad Maimoni, desde el Nodo Cava, la doctora Karina Arguelles y el doctor Marcos Miretti, Universidad Nacional de Misiones, con ICET Nodo NEA, la doctora Graciela Bailiet, y el doctor Claudio Bravi, con ICET Universidad Nacional de La Plata, Nodo AMBA, el doctor Darío De Marchi y la doctora Angelina García, con ICET Universidad Nacional de Córdoba, Nodo Centro, y la doctora Virginia Ramallo, con ICET Nodo Sur. Obviamente, agradecimiento también para estos colegas. Entonces digo, cierro el programa Poblar, se proyecta varias décadas hacia adelante, hoy estamos dando un, digamos, paso modesto, pero decidido y firme, primer paso para iniciar la institucionalización de esto que creemos que para nuestro país es imprescindible. Entonces le paso la palabra a su director para que nos explique qué es el programa Poblar. Muchas gracias. Bueno, mientras se cargan las diapositivas y pasar a la explicación científico-técnica de la idea, yo aprovecho para agradecer enormemente a las autoridades presentes, señor Ministro, Roberto Salvareza, Secretario de Planeamiento y Políticas, Diego Hurtado, Presidenta del CONICET, Ana Franqui, porque no solo han tomado la decisión política de impulsar este programa, sino también porque son interlocutores honestos del mismo desde hace años, con quienes venimos charlando esta iniciativa hasta el hartazgo, es con ellos, y por eso estamos muy contentos de que estén aquí también, impulsando y respaldando. Voy a pasar a una breve explicación del fundamento científico detrás de Poblar, para lo cual tenemos que remontarnos precisamente al origen mismo de nuestra especie como tal. Hay allí una serie de figuras que muestran publicaciones de hace unos 10 años, las primeras, donde se percibe que hasta un 10% del genoma de la población de origen europeo, o descendientes de poblaciones europeas, puede ser llevado marcha atrás, puede ser detectado en el genoma de otra especie que no es la nuestra, sino que es Homo neandertalensis, el hombre de Neanderthalensis. Hace pocos días, colegas chinos, en una publicación en el Journal of Innovation, anunciaron una nueva especie que cohabitó con la nuestra en el noreste de China, lo cual suma al repertorio de especies que cohabitaron y convivieron en el viejo mundo hace unos 250.000 años, una nueva especie ya, el conjunto es de 7 especies, que seguramente, tal como pasó con Neandertal, tuvieron algún grado de hibridación con los primeros representantes de nuestra especie. Esto quiere decir que la diversificación de nuestro linaje tiene raíces mucho más profundas y complejas de lo que pensábamos hasta hace poco. Los eventos de hibridación están en el nacimiento mismo de nuestra especie, el mestizaje está en el nacimiento mismo de nuestra especie. Lo mismo ocurre ya con Homo sapiens como gran protagonista de la diáspora fuera de África, que lleva a nuestra especie hasta el último confín de la Tierra. Hace pocos días falleció Richard Lewontin, quien en los 70 se transformó en el héroe de muchos genetistas humanos, al mostrar un resultado muy sencillo y muy épico también. Lewontin fue el primero en cuantificar la proporción de variación genética que vamos a encontrar entre continentes, entre grandes regiones geográficas. Es una variación pequeña, alrededor de un 6%. La variación genética que hay entre poblaciones dentro de esas grandes regiones geográficas también es pequeña, es de un 8% aproximadamente. El restante por ciento de la variación, un 80 y pico por ciento, lo vamos a encontrar dentro de las poblaciones. Sobre todo en ciudades cosmopolitas, en ciudades grandes, en grandes polos urbanos como la ciudad donde estamos ahora, donde vamos a encontrar una muestra de la enorme y rica diversidad que surge de decenas de miles de años de mestizaje continuo ocurrido en todos los rincones del globo. Latinoamérica no es la excepción. Allá por el 2003 conformamos, junto a otros colegas de Latinoamérica, un consorcio, el consorcio Candela, que permitió estudiar este fenómeno en cinco países modelos de Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, y pudimos mapear la frecuencia y la distribución de los grandes grupos de origen, el estrato nativoamericano, altamente rico y diverso, que estaba en épocas precolombinas, sobre el cual se impone la colonización europea y los orígenes africanos que vienen de la mano del esclavismo. Latinoamérica, entonces, tampoco es la excepción de esta historia de migración y mestizaje masivo que produce diversidad. Lamentablemente, a la hora de estudiar esa diversidad y que genera impacto en políticas de salud pública, nos encontramos con una situación de desigualdad que impone una dimensión ética y un abordaje político al problema de esta desigualdad que se genera. En estos gráficos, en el de abajo a la derecha, hay una comparación entre la cantidad de población habitando en distintas regiones del mundo y la cantidad de estudios de diversidad genómica que se han hecho en esas mismas regiones. Claramente hay un sesgo a favor de estudios realizados en población europea o de descendencia europea. Estamos hablando de los países desarrollados capaces de llevar adelante iniciativas como Poblar, pero a gran escala y que comenzaron ya hace una década algunos de ellos. Estén severamente subrepresentadas en aquellos biobancos que generan información estratégica para el desarrollo de terapias, diagnósticos, eventualmente fármacos. Abajo a la izquierda hay un análisis de precisión de la predicción de rasgos antropométricos como la estatura, el peso o de rasgos del sistema circulatorio como la presión arterial, en base a la información que tenemos en la actualidad. A la izquierda, el grado de error de esos algoritmos en población europea es insignificante, casi no hay error en la predicción de esos rasgos. Pero cuando aplicamos esos algoritmos en poblaciones de origen americano, africano o asiático, los gráficos de dispersión del error aumentan dramáticamente. Y eso no puede no tener una mirada política, una mirada social. Eso es gente para la cual no tenemos solución desde el conocimiento científico a la hora de abordar dolencias que tienen cierta base genética. De hecho, grandes journals como Nature llamaron la atención y han hecho derribar el mito de que las bases de datos que tenemos en el momento ya tienen suficiente información para hacer medicina de precisión. Un ejemplo, el 25% de las variantes europeas asociadas a obesidad y diabetes tienen un impacto menor en el riesgo de estas enfermedades en otras poblaciones. Como bien tituló Nature, Genomics is failing on diversity, la genómica está fallando en la diversidad. Este es un mapa que generamos en Candela con un gráfico, perdón, donde se muestra la diversidad de la población mestiza de esos cinco países que tomamos como modelo y puede verse que si bien hay zonas de solapamiento en la diversidad genómica entre ellos, también hay zonas que ellos ocupan pura y exclusivamente que esa diversidad viene traccionada por su base nativoamericana. Si se fijan arriba y a la izquierda, los pueblos Huiliche y Mapuche explican parte de la diversidad chilena que no comparten con otros países latinoamericanos y lo mismo uno podría decir de los otros países que se estudian. Probablemente Argentina sea una mancha más en ese gráfico donde hay una zona de solapamiento, pero también una zona de diversidad inexplorada que refleja nuestra historia única e irrepetible como nación. Poblar entonces propone generar el ambiente y los datos para que la investigación que desarrollamos aquí pueda implementarse en el futuro, ojalá que en un futuro cercano, la medicina de precisión en la práctica diaria de la salud pública. Comenzando por el descubrimiento de estas variantes desconocidas en nuestra propia población y luego encontrando biomarcadores diagnósticos y luego transfiriendo esa información al desarrollo de terapias. Según la coalición para la medicina de precisión, entre 2005 y 2017, el número de medicamentos aprobados por la FDA con un biomarcador asociado de tipo genético se incrementó desde el 5% hasta el 34% solamente en Estados Unidos. Tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando hicimos experiencias científicas semejantes en los países latinoamericanos, en pocos años logramos reportar variantes genéticas para rasgos complejos únicas en la población latinoamericana. En este caso, por ejemplo, detectamos genes nuevos para rasgos de la pigmentación implicados en el desarrollo de melanomas o rasgos cráneo-faciales, la base genética de rasgos cráneo-faciales, muchos genes detectados exclusivamente en población latinoamericana que eventualmente serán de utilidad para comprender la manifestación de malformaciones congénitas. O bien, en el caso de Chile, detectar que una dolencia específica que es el cáncer de vesícula está fuertemente asociado a la ancestría mapuche. Por cada 1% de incremento en la ancestría mapuche encontramos un 3,7% de incremento en la mortalidad en esa dolencia. Esto permite orientar políticas de prevención, orientar políticas de diagnóstico en el país hermano. En el caso de cáncer de mama, colegas que contribuyen en poblar, como la doctora ayer aquí presente, han detectado también severas disparidades en minorías raciales y étnicas en Estados Unidos para la expresión de esta dolencia tan difundida. Y para el caso argentino, el doctor Dopasso y su equipo han encabezado un primer paneo con mucho esfuerzo, colectando muestras que colegas de todo el país aportaron para un primer estudio, donde aún con estas limitaciones de muestreo, lograron detectar un cuarto componente nativoamericano, además de los ya reportados en la literatura del NEA, similar a componente brasilera, paraguayas y uruguayas, el norte de los Andes, que compartimos con Chile y Bolivia, y el del sureño de Patagonia, que compartimos con Chile, un cuarto componente desconocido hasta el momento que se encuentra en el centro oeste argentino. Quiere decir que tenemos las capacidades científicas y humanas para detectar esa diversidad que aún no conocemos y estudiarlo. Ejemplos recientes sobran. Estamos atravesando una pandemia y hace pocos días se publicaron los primeros ensayos de la arquitectura genética humana en relación a la susceptibilidad de coronavirus, a padecer COVID. Es un muestreo de unos 49.000 individuos infectados que permitieron detectar 13 13 marcadores genéticos, cuatro de ellos asociados a la susceptibilidad a padecer COVID y nueve asociados a la severidad con la cual se transita la enfermedad, se transita la infección. Lo curioso de todo esto es que se repite la historia de sesgo muestral. De esos 49.000 individuos, la amplísima mayoría son individuos muestreados en países europeos o en Estados Unidos o en China. Las muestras latinoamericanas prácticamente están inexistentes en estos ensayos de hace pocos días, insisto, porque precisamente no tenemos biobancos que puedan responder a la demanda de sumar a estos grandes análisis muestras de nuestra propia población. ¿Qué gana el sistema de salud argentino si hacemos genómica con las variantes de las ya deficientes bases de datos de europeos? No gana nada. Los sesgos poblacionales y la falta de un enfoque estratégico tienen la capacidad de multiplicar, de continuar estas desigualdades que ya existen. En este escenario complejo, atravesado por fuentes de intereses ligados a la producción de fármacos y de métodos genómicos de diagnóstico es donde los sistemas científicos y de salud de los países periféricos no podemos permanecer ajenos. El ciclo virtuoso que propone Poblar es comenzar por donde se debe comenzar con la población a la cual nos dedicamos y a la cual dedicamos nuestros esfuerzos como científicos y científicas todos los días. Condonantes. Condonantes comprometidos con el proyecto con voluntarios que participen en el muestreo y que nos permitan conformar ese biobanco con procedimientos operativos y éticos. Quiero destacar que desde noviembre del año pasado la Dirección de Investigación en Salud ha culminado un trabajo muy importante que brinda un andamiaje ético y legal a este tipo de biobancos. Ese biobanco conformará la base de datos genómicos y ambientales que permitirá entonces poner a prueba nuevas hipótesis obtener nuevos resultados que eventualmente derivarán nuevos programas preventivos nuevas conductas terapéuticas y nuevos diagnósticos para precisamente la población que puso los donantes de la cual forma parte los y las donantes. Poblar pretende moverse en ese esquema superior de este ciclo virtuoso y obviamente el resto del sistema científico tecnológico y sanitario deberá articular para cerrar el círculo virtuoso. La propuesta operativa es decir los primeros pasos consisten en el establecimiento de esos procedimientos el establecimiento de las condiciones éticas y legales para la toma de muestra acciones de comunicación y convocatoria a la sociedad el establecimiento de la infraestructura y los equipamientos adecuados el biobanco de muestras de sangre y ADN de individuos tiene un carácter marcadamente federal sino no hay manera de cubrir la diversidad que queremos cubrir y eso llevará a un genotipado de individuos para analizar la subestructura poblacional la frecuencia local de variantes la secuenciación de genomas completos de casos elegidos específicamente por ser paradigmáticos y la base de datos de metadatos demográficos socioeconómicos antropométricos etc. Es clave en todo esto el acompañamiento ciudadano a la iniciativa no hay ciencia valiosa a mi entender sino es acompañada por la sociedad que no solo no solo le da razón de ser a nuestro sistema sino que también tiene que empoderarse de los beneficios que generemos por lo tanto el acompañamiento va a permitir también la reivindicación de nuestros orígenes diversos plurinacionales y multietnicos y la compresión de nuestra diversidad será una herramienta para el desarrollo de una salud pública de precisión accesible a todas y todos cerrar nuevamente con la frase que no es de Ramón Carrillo pero que la utilizaba frecuentemente que es que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo la medicina no es un oficio solamente es una ciencia social política y económica y finalmente es también una forma de cultura y la expresión más concreta del grado de adelanto de una nación muchas gracias nuevamente bueno buenas tardes a todos y a todas la verdad que es un placer estar acá en esta ceremonia inaugural del proyecto Poblar que en realidad es la concreción de un trabajo que lleva muchos años por muchos investigadores y investigadoras que ya Diego los mencionó por un montón de instituciones que acá se juntan para poder llevar adelante este proyecto desde la Fundación Sadowski la Universidad de Buenos Aires que es el INVIRS el ANLIS el SIN y el propio CONICET todas ellas mancomunadas llevan adelante llevaron adelante este proyecto que también es claramente federal ya hay seis provincias que están implicadas en esto y el proyecto es seguir adelante como decía Rolo hace poquito nuestra población es un un collage genético bastante particular incluso dentro de América Latina y yo diría que es un collage genético dinámico porque seguimos teniendo nuevas migraciones distintas a las migraciones que se produjeron en el siglo XIX principios del siglo XX que van haciendo que la genética de nuestro país vaya cambiando y que también es distinta en el punto de vista federal entonces este proyecto nos va a permitir estudiar este collage genético pero no solo con una función de interés científico que eso sería ya importante sino como ya se dijo para las posibilidades de una medicina de precisión una medicina de precisión para todos y todas ha habido críticas muy fuertes a la medicina de precisión por los costos que eso implica y por la baja cantidad de población a nivel mundial que podía aprovechar esta medicina de precisión pero la idea de partir de un proyecto a nivel nacional respaldado por un ministerio como de ciencia tecnología e innovación y seguramente también por la salud los ministerios de salud etcétera ir empezando a adelantar a poner ya las bases más sólidas sobre este proyecto nos va a permitir acceder a nuevos fármacos a nuevas terapéuticas y fundamentalmente a nuevas políticas públicas que eso va a permitir englobar a todas las personas de nuestra población por eso celebro esto es una más de las asignaturas pendientes que recoge esta administración para llevar adelante para como ya se dijo conseguir un país más justo más inclusivo más sano muchas gracias bueno creo que se ha dicho desde el punto de vista de la propuesta prácticamente todo en cuanto al contenido y yo me quería referir un poquito a la historia de este de esta de este programa que hoy se pone sobre la mesa desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde la Dirección de Políticas con Diego Hurtado yo recuerdo por allá 2014 en Puerto Madryn en el primer workshop sobre genética genoma y no me voy a equivocar esto era genómica médico y pluvacional me quería acordar de esto donde justamente en la foto estaban los que están aquí presentes estaba Aliera estaba Rolo estaba Opaso y también estaba Mariana Berenstein todos los investigadores del CONICET y Mariana en ese momento a cargo de la parte de vinculación tecnológica yo creo que hay que poner esto ponerlo en la dimensión histórica esto nace en ese workshop 2014, luego tuvimos otro workshop en el 2015 y recuerdo que firmamos con las instituciones por allá en el final del 2015, creo que fue octubre y ahí firmamos yo como presidente de CONICET estaba presente Tamarit por la Universidad de Córdoba el rector de Misiones, el querido amigo Javier Gortari estaba también presente Tequi, hoy rector de la Universidad de Jujuy y por Anlis estaba Leibovich, me acuerdo en ese momento, creo que ahí arranca en esa carta de intención firmada a finales de 2015 esta propuesta que durmió durante todo el periodo del gobierno anterior y durmió porque la verdad que no se pudo concretar un proyecto de ley de la diputada de en ese momento senadora Nancy González que no se llegó a concretar porque no hubo voluntad política de que de que avanzara yo creo que cuando uno mira este este lanzamiento este programa tiene que mirar las bases las raíces que tiene ¿no? y ahí la ciencia juega un papel fundamental el conocimiento científico un conocimiento científico que que nosotros entendemos es una herramienta para la buena toma de políticas públicas de decisiones porque tal cual decía Ana nosotros entendemos que la ciencia y la tecnología es un instrumento de transformación de las sociedades y para crear sociedades más justas e inclusivas pero creo que hay que que hay que mirar todo el desarrollo de dónde están de dónde viene cada una de estas de estos este recorridos que muchas veces en otros países son más rápidos ¿no? uno dice bueno se concretan más rápidos acá en la Argentina a veces nos cuesta más que nos cuesta años poder este avanzar con estos ciclos que tenemos y va y venes pero que finalmente cuando hay una decisión política tal cual decía Rolo se avanza y bueno esto fue una decisión política de parte del ministerio esto no podía esperar más y el ministerio de ciencia da este primer paso que creemos que va a resultar en una articulación virtuosa entre las diferentes instituciones que están presentes y la posibilidad de generar un conocimiento que nos permita tomar luego políticas públicas adecuadas en diferentes áreas en este caso en el caso de salud donde apunta la propuesta así que nada más felicitarlos a todos por la constancia por la constancia porque con Rolo hemos hablado muchísimo de esto imagínense ustedes 2014 7 años del primer congreso hoy lo tenemos en un programa y estaremos viendo también de qué manera podemos resolver la sede de esta iniciativa que Poblarte tiene una sede física así que hay muchísimo para trabajar pero también mucho entusiasmo y fundamentalmente la decisión de todos los actores de avanzar y este yo diría recuperar el tiempo perdido porque es la única iniciativa latinoamericana y frente a otras que hay en el mundo y que merece que nosotros le podamos poner toda la fuerza así que muchísimas gracias 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 gracias